Poner en funcionamiento un centro de acopio para copilar una buena cantidad de granos básicos para así poder tener esa reserva para una posible crisis alimentaria. Entonces logramos acumular una cantidad considerable que nos permitiría en un posible escenario de crisis poder atender esa emergencia. También otra de las acciones que impulsamos fue ampliar un área de producción que tenemos de producción de vegetales. Entonces ampliamos el área de unos 4.000 metros cuadrados de tierra que teníamos para producir en parte bajo techo y otra a cielo abierto, ampliarla desde 4.000 a 10.000 metros cuadrados para producir vegetales y de esa manera también contribuir a tener una especie de producción local, digamos que en un posible cierre de fronteras por la misma pandemia pudiéramos tener nosotros producción local y de esa manera atender la demanda de vegetales de la comunidad. Sí, realmente el hablar de soberanía alimentaria es como mucho más complejo que nada más producir. Es producir nuestras propias semillas, nuestros propios insumos y por supuesto en armonía con el medio ambiente. Pero nosotros quizás no hayamos abandonado ese tipo de prácticas porque es una cuestión y por eso se llama agricultura porque es cultural. Entonces, pero nosotros apostamos y queremos transitar hacia eso, a la agroecología y a la soberanía alimentaria.